Desde el puente vehicular de Santiago de Veraguas, en la vía interamericana, nos encontramos docentes, ciudadanos, dirigentes sindicales en protesta contra la corrupción, en protesta contra la violación de los derechos humanos de que ha sido objeto la población panameña. Un sistema corrupto, un régimen que nos ha esclavizado a través del poder de los gobiernos que hacen las leyes y la violenta. Se ríen en nuestra cara porque encima gozan de impunidad para seguir violentándola. Como aquel maltratador en la violencia de género que dice que no lo volverá a hacer más y lo sigue haciendo. Así son los partidos políticos, así son los gobernantes durante todo este tiempo de república y más en estos últimos 30 años. Hoy protestamos porque no podemos permitir que sigan haciendo corrupción con los fondos del Estado que deben usarse para la alimentación, para la salud del pueblo. Por eso seguiremos manifestándonos todas las semanas contra la corrupción y seguiremos llamando al pueblo. Tenemos que cuidarnos, cumplir con las medidas de prevención, sí, pero el mayor germen del que no tenemos o virus del que no tenemos que cuidar es de la corrupción porque nos mata día a día. Por esa razón te llamamos a luchar contra el régimen corrupto y para que juntos construyamos una constituyente, una nueva constitución toda y todo donde se recuerden los derechos comunes de todas y todos.